Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, yo soy Rocío. Hoy les traigo mis 12 mejores ideas para que puedan decorar su hogar. Comenzamos. Para la idea número 1 vamos a utilizar una copa transparente y también un plato pequeño. Lo que voy a hacer es que antes de pintarlo, me gusta siempre limpiarlo con alcohol. Cada vez que pinto algún recipiente que sea de vidrio, me gusta siempre hacer este procedimiento y así de esta manera la pintura se adhiere perfectamente. Ahora, después de limpiarlo, voy a voltear la copa y aquí en la parte de abajo voy a poner bastante silicón caliente. Ahora de nuevo lo voy a voltear y lo vamos a pegar en medio del plato, pero pégalo lo más centrado posible. Y enseguida lo que vamos a hacer es que lo vamos a pintar con esa pintura de spray. Esa pintura ya tiene primer. Y también vamos a pintar esta tapa, pero antes de pintarlo, lo que voy a hacer es que voy a tomar una bolita de madera y para que ese orificio no se note perforado, lo que hice fue rellenarlo con el silicón caliente. Ahora la vamos a pegar aquí en la parte de en medio de la tapa. Y ahora sí, ya lo puedes pintar. Aquí ya lo tengo listo. Ahora lo que vamos a hacer también es que vamos a utilizar una canastita de metal. Recuerden que todos esos materiales los pueden conseguir en tiendas de manualidades o en la tienda del Dollar Tree. La canastita la voy a pegar aquí en la parte de arriba, así que en la orilla del plato voy a poner bastante silicón caliente. Ahora vamos a pegar la canastita. Vamos a esperar unos segunditos para que se pegue perfectamente. Y aquí te enseño la tapa que también ya está lista. Y ya la podrías poner aquí en la parte de arriba. Ese día yo le quise utilizar para poner huevos. También lo puedes utilizar para poner frutas o limones o para lo que tú quieras. Para la idea número 2 vamos a utilizar un recipiente que eso se utiliza para poner la mantequilla. Esto es de plástico, pero no lo vamos a utilizar para poner la mantequilla. Así que aquí en la parte de arriba de la tapa voy a poner silicón caliente. Ahora lo voy a voltear y lo voy a pegar en medio del platito. También vamos a utilizar espuma floral. De eso vamos a utilizar dos pedacitos. Y la vamos a pegar en la parte de adentro. Para decorar esto vamos a estar utilizando unas ramas. Tú podrías utilizar flores si así lo deseas. Y lo que voy a hacer con esas ramas es que solamente la voy a insertar en la espuma floral. Y así de rápido y fácil es como tendrías una linda decoración para que la puedas poner en tu cocina. Para la idea número 3 vamos a utilizar una copa. Esas se utilizan para poner algunos postres. Así que aquí te enseño que la tienda del dólar tiene muchísimas. Lo que voy a hacer es pintarlo de color dorado. Y aquí ya me adelanté y ya lo pinté. Así que lo que vamos a hacer ahora es que en la parte de en medio vamos a ponerle un poquito de espuma floral. Pero antes lo vamos a pegar con el silicón caliente. También voy a utilizar flores y escogí estas que me parecieron preciosas. Pero antes las voy a cortar. Estas flores yo las encontré en Walmart. Y lo que vamos a hacer ahora es insertarlas en la espuma floral. Como vieron de un recipiente que se utiliza para poner algún postre o helado. Hemos creado un hermoso florero. Ese día yo la quise poner en un rinconcito de mi cocina. Donde está el aceite y el vinagre. Pero tú lo puedes poner en el lugar que quieras. Vámonos para la siguiente idea. Y para eso vamos a utilizar un pedazo de madera con forma de una tabla para la cocina. Y enseguida voy a marcar una línea. Ahora con una pintura de acrílico o pintura de madera o con la pintura que tú quieras. Voy a pintar la parte de arriba de color blanco. También voy a pintar los bordes. Y esta tablita no es grande. Es una tabla que es pequeñita. Pero me gusta la forma porque se ve muy curiosa. Y lo puedes usar perfectamente como un portavaso. O para poner alguna vela en la parte de arriba. Antes de que la pintura se seque voy a pegar esas flores. Estas ya están secas. Estas las conseguí en Amazon. Y las puedes encontrar con el nombre de Naturaleza Muerta. Y para que se vea más elegante y para marcar perfectamente la línea. Voy a utilizar este tape en color dorado. Ese tape lo puedes encontrar en Walmart. Y también es muy económica. Y ahora sí después de pegar todo esto voy a utilizar este pegamento. Este pegamento es el que los niños usan en las escuelas. Es blanco así que con una brocha vamos a poner todo el pegamento. Y vamos a cubrir toda esa decoración. Puse dos capas de pegamento. Y después lo dejé secar por unas cuantas horas. Ahora en la parte de abajo vamos a utilizar cuatro bolitas de madera. Y esas las voy a pegar en cada punta. Esto es solamente para dar la altura a ese portavaso o portabela. Ahora sí te dejo algunas imágenes para que veas lo hermoso que quedó. Para esta idea vamos a utilizar una tapa. Este ya tiene unos arcos. Pero si no lo consigues de esta manera no pasa nada. Puedes utilizar la que tú tengas. También utilizaré esas bolitas de madera. Y las vamos a pegar aquí en toda la orilla de la tapa. Pero las voy a pegar dejando un espacio de la otra. Y el siguiente paso que vamos a hacer es pintarlo de color blanco. Estoy utilizando una pintura de spray. Y aquí te enseño que ya está listo. Ahora voy a utilizar un portabela. Este ya lo conseguí en la tienda del dólar. Así que lo voy a voltear. Y aquí en esta parte de abajo voy a poner bastante silicón caliente. Ahora lo voy a pegar en medio del plato. Y lo voy a pegar lo más centrado posible. Y así de hermosa es como quedó la idea número 5. Para la idea número 6 vamos a utilizar dos botellitas como estas. Estas se utilizan para poner el aceite y el vinagre. Pero lo vamos a utilizar de otra manera como unos portabelas. Así que para decorarlos voy a estar utilizando esas flores que tienen el tallo largo. Y también estaré utilizando estas ramas. De todo eso vamos a estar utilizando muy poquitos materiales. Y ahora vamos a meter todo eso dentro de la botella. Puedes utilizar la tijera para poder meterlo o acomodarlo. O también podrías utilizar un palito de brocheta. Y así de esa manera sería más fácil colocar todas las ramas y las flores. Tú lo podrías utilizar de esta manera. Pero para que las flores se vean más grandes le voy a poner agua de la llave. Arriba vamos a insertar esas velas. Pero te enseño que no cabe porque la parte de abajo de la vela es más grande que la botella. Así que con un cuchillito voy a cortar la parte de abajo. Después de que lo hayas cortado a la medida, ahora sí la vamos a colocar aquí en la parte de arriba de la botella. Y así de hermoso es como quedaron esos portabelas. Para esa idea vamos a utilizar dos cuadros o portarretratos. Esos miden 8 por 10. Son en color dorado. Y lo que voy a hacer es que voy a quitar la parte de adentro. Con el otro voy a hacer exactamente lo mismo. Y ahora vamos a utilizar una hoja. En esta ocasión yo utilicé estas de color morado o lila. Y también estaremos utilizando esos stickers. Esos stickers se utilizan para pegar en las paredes. Pero lo vamos a utilizar para decorar los cuadros. Voy a pegar dos stickers en cada hoja. Pero uno va a ir arriba y la otra abajo. Y como pueden notar las dos las estoy colocando o pegando en distinta dirección. Por último voy a colocar todo de nuevo. Y así es como quedó la idea número 6. Para esa idea también vamos a utilizar los mismos stickers. Pero lo vamos a pegar en ese recipiente redondo. Ese recipiente es de vidrio. Voy a pegar dos piezas pero en diferente dirección. Ahora sí este florero ya está listo. Ahora tú decides qué le quieres poner. Si flores o ramas. Ahora quiero enseñarte estas bandejas que se me hicieron muy bonitas y muy elegantes. Y estoy aquí en la tienda de Target. Y quiero enseñarte esta bandeja pero cuesta 25 dólares. Y exactamente al lado de las bandejas me encontré este bowl y este plato en color negro. Así que lo vamos a recrear juntas para que puedan ver lo fácil que es. Así que voy a voltear el bowl y en la parte de arriba vamos a poner el plato. Y así de fácil es como puedes recrear esa idea. Pero como no son los colores que estoy utilizando en mi hogar. Así que voy a utilizar estos de color rosa. Cada pieza cuesta 75 centavos. Así que esa idea va a ser muy económica para que la puedas recrear. Para la idea número 10 vamos a utilizar un recipiente como esto. Este me gusta la forma que tiene y también la textura. Así que lo único que vamos a hacer es que lo vamos a pintar todo de color blanco. Con esta pintura en spray. Como tip te sugiero que si quieres pintar algo que sea de cristal. Utilice una pintura que sea de spray para que tu trabajo se vea más bonito. Aquí tengo la base ya seca. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que aquí en esta parte vamos a ponerle un listón en color rosa. También podrías utilizar yutes si lo deseas. Y por último en la parte de adentro vamos a colocar flores. Para la idea número 11 vamos a utilizar un pedazo de madera. Y lo que voy a hacer es que lo voy a pintar de color blanco. Utilice una pintura de madera o también podrías utilizar una pintura de acrílico. Lo siguiente que vamos a utilizar van a ser esas perlas en color plateado. Esas perlas ya tienen pegamento por la parte de abajo. Esas perlas también las puedes encontrar en color dorado. Y ahora vamos a medir la cantidad que vamos a utilizar. Ahora aquí en la parte de arriba voy a medir nuevamente la cantidad que vamos a utilizar. Y la intención de esta idea es que quiero envolver todo este pedazo de madera con las perlas plateadas. Después de medir todo lo que vamos a utilizar. Como les mencioné al principio que esas perlas ya tienen pegamento por la parte de abajo. Así que va a ser muy fácil de pegarlo. Ya se ha quedado ese pedazo de madera ya envuelto. Ahora vamos a utilizar de esas bases y esas vamos a utilizar cuatro piezas. Pero para que no se vea tan simple lo que vamos a hacer es que voy a utilizar de esas ramas. Lo voy a cortar porque solamente vamos a utilizar unos pedacitos. Vamos a utilizar dos ramas por cada base. Y también vamos a utilizar una pequeña flor. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es que las vamos a pegar aquí en la parte de arriba. Estoy utilizando el silicón caliente. Y como pueden ver estoy pegando una hoja en cada lado. Y en la parte de medio la flor pequeña. Esto también lo podías pegar también en la parte de abajo. Y voy a hacer exactamente lo mismo con las cuatro piezas. Por último las voy a colocar arriba del pedazo de madera. Y listo amigas. Así es como quedó la idea número 11. Y para la última idea voy a utilizar dos recipientes transparentes. Estos son de vidrio. Los puedes encontrar en la tienda del Dollar Tree. Y también estaremos utilizando dos velas pequeñas. Lo primero que vamos a colocar dentro del recipiente va a ser este musgo. Este musgo tú lo puedes encontrar en diferentes tonalidades. Pero en esta ocasión voy a utilizar este que es un verde muy claro. Y queda perfectamente para esta temporada. Voy a colocar la vela adentro del recipiente. Y en los lados vamos a colocar estas flores. Como estas flores vienen en grupo de tres. Así que lo que voy a hacer es que las voy a cortar y las voy a separar. Ahora te quiero enseñar que en la parte de atrás de la flor lo cortes lo más chiquito que yo pueda. Porque para ese día tienes que utilizar flores que sean delgadas. Así que vamos a colocar las flores una por una. Y con este palillo de brocheta me voy a ayudar para que las pueda colocar más fácilmente. Voy a colocar solamente tres flores. Y en los espacios que nos quedaron vacíos vamos a colocar esas ramas. Trata de que el tallo también sea largo. Vamos a utilizar tres piezas de esas ramas. Y estas son las que vamos a poner en la parte de medio de cada flor. Ahora con el otro recipiente quise decorar la vela con esas flores que son más pequeñas. Y en medio de cada flor puse una flor lavanda. Y eso es todo amigas. Así de hermosas es como quedaron estas velas. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Si les gustó regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. Bye.